Pues ya estamos de regreso el lunes de mucha información y les quiero compartir que una de las obras de teatro cómicas que divierten y conmueven a los espectadores es sin duda La Jaula de las Locas. Yo no sé si usted la ha visto, pero de verdad vale la pena. Es buenísima. Yo vi la película muy divertida. Divertidísima. Ahorita es un elenco distinto al que estaba cuando yo la vi, pero de verdad vale la pena. Lo que sí es que están viviendo una nueva temporada en el teatro Hidalgo justamente. Y al respecto platicamos con los actores Eugenio Montesoro y Rogelio Suárez, que Rogelio de verdad no saben, es una joya actuando en la comedia, cantando. Vamos a verlo. La puesta en escena La Jaula de las Locas se reestrenó con cambio de vestuario, luces, escenografía y un nuevo actor, Eugenio Montesoro, quien compartió detalles de lo que trata dicho montaje, que pudiera ser aún en estos tiempos un prejuicio para generaciones de antaño, pero dejará un gran mensaje a toda la familia. Sasá y George, yo hago George, están casados, pero él tiene un hijo, un hijo del cual la esposa va y se lo avienta y no vuelve a saber del hijo en 20 años. Y su mamá se convierte, Sasá se convierte en su mamá durante 20 años. El niño se hace novio de una chica, se quiere casar y le quiere presentar a sus papás, a los papás de la chica, a sus papás. Y viene y me dice, oye, quiero presentarle a mi mamá. Le digo, ¿cuál mamá? O sea, porque tienes dos, ¿no? Y ahí empiezan las cosas. Y para acabarla, la hija es hija del presidente del Partido de la Moralidad y la Decencia para pronto. Por su parte, Rogelio Suárez, quien lleva tres años en dicho montaje, reveló si una vez más planean llevar la obra a provincia por las principales ciudades del país. Hay planes para llevarla por el interior de la República. Ya habíamos hecho una gira, ahora pensamos retomar. Todavía no sabemos ninguna fecha. Esperemos que ya pronto, porque me urge ir a mi tierra. Pero, este, sí, ahorita vamos a estar en el Teatro Hidalgo, viernes, sábados y domingos, ahí atrásito a Bellas Artes, para que nos visiten. Con información de Nashis Neros, La Blas Show. Muy buena, muy buena producción, ¿eh? México ha sido el centro verdaderamente de grandes trabajos teatrales. Viene y que tenemos muchas ganas de ir a ver Jesucristo Superestrella. Me encontré por ahí el día de ayer a Eric Rubin, que está entrenando y ensayando. Así, con todo. Y metiéndole a todo para justamente este estreno. También acuérdense que vinieron la semana pasada a presentar Ópera Locos. Esta también, que es una compañía española, que adaptó toda su obra aquí en México. Vale mucho la pena ver lo que se está realizando en nuestro país. De primera calidad, ¿eh? Y ahorita vi el cartel de Los Ilusionistas, que van a venir solamente por una corta temporada. Y se me antoja muchísimo si alguien que esté ahí... La película estuvo genial, la de Los Ilusionistas, me encantó. Mándenos boletos, porque queremos ir al estreno. ¡Venga! Gracias por ver el video.